Bueno, estamos en la Plaza de España en un día muy caluroso, en un día de junio, 26 de junio. Vinimos a conocer Sevilla y nos hemos encontrado con esta maravilla de plaza, con puentes al estilo veneciano, con el río Guadalquivir que cruza y da vueltas y gira a través de esta monumental plaza. Lo extraño, con Martita nos preguntábamos por qué tan grande y tan grandiosa y tan fenomenal es el tamaño en su estructura, con torreones que parecen catedrales, los puentes venecianos, su gran pileta central y unos paseos internos con mosaicos de todo tipo, con baluster muy refinados, en cerámica, sus pisos muy bien mantenidos, un techo espectacular, hecho en madera, a la usanza antigua de las colonias españolas, se ve maravilloso. Pero le preguntaba, la Martita intrigada fue a preguntar a una oficina y la Martita hizo una consulta. ¿Cuál fue tu consulta, Martita? Claro, pregunté qué era esto, qué había sido, porque me parecía que era un palacio, en la antigüedad, y me explicaron que no, que fue construido en 1929 para la exposición iberoamericana que se celebró. Y esto era, como que dice, el stand de España. Esta era la sala de exposiciones iberoamericanas que se realizó en qué año, Martita? 1929. Bueno, y no hemos parado acá justamente para contarle a todos nuestros amigos y a los ariqueños y chilenos en general, por qué estamos parados acá, porque actualmente si yo giro sobre esta plaza, me encuentro con los letreros, nada menos que del gobierno de España. O sea, quiere decir que todas estas construcciones tienen su interior, oficinas de gobierno. Ahí podemos ver en esta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es una subdelegación del gobierno de Sevilla, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y también está ubicado en el Instituto Geográfico Nacional, la delegación del gobierno de Andalucía, del gobierno de España. Por lo tanto, se le da un uso como oficina de gobierno, pero la plaza en general es majestuosa. Quiere gracias, se utiliza ahí en Málaga, exposición iberoamericana. Aquí está el sello que identifica, gracias, que identifica la exposición iberoamericana. Como el escudo de Málaga. Y tiene, por lo tanto, en esta plaza se representan todas las ciudades importantes de España. Y acá tenemos otro sello que identifica a Murcia, con su escudo. El de Pamplona. El escudo es español. Corresponde a España. Pero cada sello corresponde a una ciudad. Realmente espectacular. Hay que también informar y darle a conocer a nuestros amigos que en este momento aquí debe haber una temperatura ambiente en el exterior de unos 39, 40 grados de temperatura. Y acá a la sombra deben haber unos 37 grados. Tenemos una dama aquí a Baquinán. Mucho calor, ¿no? Mucho calor. Es too heat, too height. Y estas son las escaleras para subir a los segundos pisos de esta magnífica plaza de España. Ahora tenemos mosaicos tipo árabe. La Martita explicaba que acá hay mosaicos arabescos, pero la verdad que no son mosaicos arabescos. Estos son mosaicos, no son, son cerámicas españolas. Cerámicas arabescos. Miras a uno la vez, vamos a andar en la arena, que viene a meter acá. ¿A qué es lo abajo? Cuidado, cuidado. Cuidado, es avispa. No voy a dejar. Y ten cuidado porque te salen a picar y afirmate. Hay que tirarte al agua.